Le doy gracias a Dios por tu cariño Porque al llegar cambiaste todo mi mundo Borraste con tu amor la soledad Y me enseñaste a conjugar el verbo amar Y es que quererte tanto es un bendito vicio para mi Mi corazón es un esclavo de tu compañía Las horas son eternas esperando Quisiera siempre tenerte a mi lado Quiero eternamente estar así Queriendote Mi mundo es diferente cuando estoy amándote Cariño Queriendote Puedo tocar el cielo cuando estoy amándote Hay mariposas en el aire Cuando beso con ternura tus labios Ha valido la pena vivir tan solo por amarte No, no puedo aceptar que no soy yo No puedo aceptar que no soy yo Que se acabó Que no soy tu amor Que a ti no te duele mi ausencia Y que a mi la tuya me provoca dolor Hoy siento que se muere el corazón Hoy pongo en oferta mi dolor Mis ganas de odiar Es que en el amor no hay culpables Aunque yo con lupa me empeñe en buscar Solo me queda llorar Solo me queda gritarle a una pared con tu fotografía Que ya no se ría Solo me queda esperar que el tiempo haga lo suyo Y le ponga su historia Su punto final Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es domingo el tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Veo los pájaros silbar en el mismo cantar de aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba Con tu adiós Desde que no estás Igual que ayer o antier Hoy es viernes Me está matando el mismo vacío El mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas Los días son interminables Porque tú estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Vuelve No tengas miedo He aprendido a querer sin lastimar He comprendido tus razones Ya no me vuelvo a equivocar No tengas miedo Ya no jamás Vuelve No tengas miedo Que la distancia Que la distancia no nos puede separar He cometido mil errores Que tú los puedes perdonar Ya no lo dudes No volverás Y es que no puedo acostumbrarme A estar sin ti al despertar Sueño que a poco te me vas Sueño que a poco te me vas Me siento solo Sin tu aliento Es que no puedo acostumbrarme A no sentir ya más tu cuerpo Que se estremece con mis besos Es que no puedo acostumbrarme A estar sin ti A estar sin ti Este es otro mezcla con el auténtico sello Del DJ Chalfanzín De que me sirven mis brazos Si ya no puedo abrazarte De que me sirven mis ojos Si en las madrugadas no puedo mirarte De que me sirve mi aliento Si ya no puedo cantarte Por más que grite tu nombre Ya nunca en mi vida podrás escucharme De que me sirven mis manos Si ya no puedo tocarte Que acariciándote a diario mi vida Tenía sentido de amarte De que me sirve la vida Si ya estoy muerto por dentro Porque desde tu partida Dejaste a mi cuerpo Atenido a tu cuerpo De que me sirve mi llanto Por más que lloro no estás tú Si en cada lágrima muero Cuando en el silencio Pronuncio tu nombre De que me sirve mi techo Si cuando llego no estás aquí Y al caer de la noche Al mirar las estrellas Me hace pensar en ti De que me sirve mis manos Si ya no puedo tocarte Que acariciándote a diario mi vida Tenía sentido de amarte De que me sirve la vida Si ya estoy muerto por dentro Porque desde tu partida Dejaste a mi cuerpo Atenido a tu cuerpo Si ya no pudiera Yo no puedo Y ya sé no puedo Si ya no puedo Si ya no apatura Gracias. 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 Me atormenta no poder borrar tus huellas de mi piel, por tu amor mi corazón sufre una herida, y tu recuerdo me hace daño, cada día más te extraño, vives aferrada a mi alma. Tu recuerdo me lastima, vuelve pronto ya mi vida, porque duele amarte y no tenerte aquí junto a mí. Gracias. 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 Gracias.